Muy buenas a todos, Slayers, seguimos aquí en Daulis un día más y es que hemos tenido un ama. Dirás tú, ¿qué es eso de un ama? Pues es preguntas y respuestas de Daulis. Lo hicieron ayer en el radio justo cuando subía el vídeo que teníais anteriormente aquí arriba lo pondré o si no al final lo veréis. Así que no os preocupéis, si no lo habéis visto podéis echarle un vistazo que hablamos sobre la reforja a ver si merece la pena o no. Bien dicho esto, no os olvidéis que estamos en el evento en el cual tenemos que visitar a off todos los días. En este caso nos van a dar unas moneditas, las canjeamos, estamos en el día 6, así que vamos perfectamente aquí recogiendo todo lo nuestro. Pero vamos a ir al post de Reddit para ver qué es lo que nos cuentan. Ya me encuentro en el post en el cual aquí tenemos el ama150 y reformado, es decir, reforje. Bueno, visto tanta controversia, tantos problemas, un cambio tan grande, ya sabéis que nunca trae cosas buenas ni cosas malas. Simplemente trae mucha diferencia de opiniones en la cual, pues bueno, en realidad sí trae muchas cosas buenas y malas por lo que. Pero bueno, el caso es que trae mucha controversia y han tenido que hacer un ama. Han tenido que hacer un ama en plan de, oye, mira, pregúntanos cosas que te respondemos. Nos van a confirmar como cuál es el alma siguiente que ya se sabía y cosas así. Nos van a comentar un poco cuál es el hilo argumental y alguna cosilla más. Lo que vamos a ir haciendo es, voy echando un vistazo a todas las preguntas con todas sus respuestas. Y en las que vea más interesantes las voy comentando. De todas maneras os pondré el link en la descripción para que podáis llegar directamente a este hilo argumental en el cual podéis, pues bueno, tranquilamente al que quiera, pues echarle un vistazo. Así que vamos a ello. Bien, vayamos con la primera de las preguntas. Dice, ¿Puedo agregar un mapa del mundo donde podamos ver claramente dónde está cada, bueno, cada cosa y coto de caza? La configuración actual no es lo más inversiva, a los cuales ellos responden. Eso sería realmente genial. Me encantaría ver un mapa del mundo más grande y hermoso. O sea que nos dejan caer ya la posibilidad de poder cambiar esa brújula que tenemos, ¿no? Por un pequeño mapa que se vea un poquito más inmersivo. Cosa que a mí me parece bien. Vamos con más pruebas. La escalada eléctrica recibirá monstruos únicos como las otras escaladas. Como la escalada más antigua, los nuevos gigantes podrían agregar algún incentivo para volver y probarlo. Dice, nunca digas nunca, por supuesto, pero esto no es un enfoque en este momento. Es decir, que no tiene pesa. Que ya, si eso, más para adelante. Ronda de preguntas. ¿Puedes considerar quitar la resistencia del desplazamiento? Es decir, de los esquives que hacemos. Por lo menos darnos más jugo, ¿no? Darnos más ahí cosillas. Dice, ataques hundidos, es decir, fuertes gordos. Dice, de alguna manera se siente mal no poder soltar y golpear al enemigo cuando estás sobre ellos. Es decir, se refiere esta pregunta a que cuando estamos sobre el planeador, una vez que soltemos el planeador, a la que caigamos, darle un golpe de estos que te destroza la tibia. Le das en la nuca y te destroza la tibia. Así son estos golpes. ¿De alguna posibilidad de que aparezcan cofres en la brújula una vez que alguien los haya localizado? En plan de, oye, yo he visto en esta esquina un cofre. Bueno, pues tú que estás en la otra del minimapa, dices, arriba la brújala, dices, uff, el icono de un cofre. Quiero ir a por él, ¿no? Cosas así. ¿Puedo permitir que el cofre de suministro se regenere con el tiempo? Ya sabéis, ese cofre en el cual le cae y podemos cambiar la armadura que nos dan uno por isla. Por isla, pues vamos a ver qué responde. Resistencia del planeador. Los planeadores mejoran con los slayers que te dan más tiempo de vuelo. Ya sabéis, con los tres nodos que tenemos, seguro los mejoréis, pues os darán un poquito más de resistencia. Y estamos hablando de agregar más nodos para ayudarte a planear aún más. Pero, ojo, ya os digo que no van a hacer algo que sea como muy infinito porque no querían que se sintiese quieto hacia el mapa volando. Aunque, si lo sabes utilizar bien, yo me he recorrido bastante trozo, ¿eh? Dice ataques aéreos. Hablamos de esto cuando implementemos planeadores por primera vez, pero simplemente no hicieron el corte en el alcance para sacar las cosas a tiempo. Buenas probabilidades de que vengan en un futuro. Es decir, que ya lo pensaron, querían como sacarlo, pero no les dio tiempo y dijeron, bueno, pues déjalo aparcado que en un futuro lo sacaremos. Así que se nos vienen golpes desde los aladeltas. Va a ser esto la leche. Cofres de la brújula. Muy posible. Hemos estado buscando varias formas de hacer de que las antorchas sean más efectivas en las islas. Las antorchas se refieren a los iconitos de la brújula, ¿vale? Y los marcadores de brújula son una forma obvia de hacerlo. O sea, que lo mismo ahora cuando uno vea un cofre, pues a los demás se le ponen. Perfecto. Y bueno, aquí pone cajas de suministro, ver aquí, ta, ta, por si queréis ver ahí más opciones y demás. Seguimos con más preguntas. Una pregunta bastante interesante. ¿Qué tan seriamente, recordad que esto es una traducción de Google, eh? ¿Qué tan seriamente han estado considerando con el equipo de desarrollo desvincular la fuerza de la armadura del nivel de habilidad de arma? Ya sabéis que ahora la armadura se siente como si no estuviese, ¿vale? Tú te fijas en el nivel de arma y según lo vas subiendo, los Vegemodus suben o bajan y tu armadura es como un trozo de papel mojado, ¿vale? Se siente algo así. Y lo que nos responden es, no buscamos desvincular la resistencia de nivel de habilidad con armas en este momento, pero seguiremos recopilando comentarios sobre el nuevo sistema. Básicamente es que no vamos a tocar nada, pero según lo que nos digáis ya veremos. Ahí lo dejan. Y aquí se abre un debate bastante importante, ¿vale? En el cual dicen, pues oye, no, pues sí, pues otros, no, pues es que está mejor que antes y tal. Sinceramente tú ahora mismo coge la armadura, lo amplías con los corazones un par de veces, ¿no? O sea, la creas, lo amplias dos veces y la tienes a full, te olvidas. O sea, son como 30 de armadura. 30. Dices tú, vale, son 30. La dejas en perenne y te olvidas. Y ahora lo que cuenta es que si llevas la armadura contra la misma armadura que el propio Vegemus con el que luchas, sí. El golpe será menos contundente. Pero fuera de ahí, papel mojado. Eh, papel mojado. Vete a la escalada a la última con un nivel 13-14. Vas a flipar. Un golpe. Ya mojado. Otra pregunta a la cual la respuesta interesa casi más que la pregunta. En la pregunta aquí lo que nos dicen es básicamente que si de alguna manera pueden separar las armas o las armaduras cuando las subís a más 3, ya sabéis que nos dan ese beneficio de, por ejemplo, si tienes la célula de dominante, ¿no? Los brazos del torregadoro, la subes a más 3 y te da ese más 3 de dominación, ¿no? Bueno, pues de alguna manera pregunta que si se podría separar ese más 3 del propio reforjado, ¿vale? Que cuando reforjes y vuelva al nivel 1 que tú mantengas ese más 3. Y a lo que responden los señores de Dauless es, esa es una idea interesante. Creo que tenemos que dedicar más tiempo a ver cómo funciona el sistema actual antes de cambiarlo radicalmente. Hemos hablado sobre la introducción de formas alternativas de tener a Eder Heads, ¿no? Los corazones de Eder. También estamos haciendo otra migración para entregar algunos corazones más que posiblemente según lo lejos que hayas llegado en la maestría y las recompensas. Es decir, que la próxima migración que nos van a hacer, porque ya dijeron que nos iban a hacer una, pues nos darán más corazones. Y queremos que la reforja y el poder de la energía sean experiencias realmente gratificantes, por lo que queremos reservar algo más allá de un pequeño golpe de poder detrás. Por lo que en nuestras herramientas actuales eso significa reservar algo de poder de beneficio detrás del poder, ¿no? Una nueva migración, te vamos a dar más cosas si llegaste lejos y ya. O sea, ahí ya. Según tu nivel de maestría y esas cosas, ¿eh? No mucho más. Así que ahí lo dejan. El más tres aparte, que no. Pero que corazones, que sí. Que ya, sí eso. En el mismo post nos dice alguien más abajo, ¿no? Comenta, dice, los jugadores que tenían conjuntos funcionales de equipo más 10, tienen que esforzarse mucho ahora para poder estar donde estaban antes de la actualización. A ver, teniendo en cuenta que antes de la actualización se han nerfeado a todos, es imposible que llegas a estar donde antes. Pero bueno, le entiendo. Es básicamente, ellos tienen a todo nivel 10, que es casi el 15 y ahora me cuesta bastante más. En lo que le vuelven a incidir que dentro de poquito una nueva migración y que nos van a dar más detalles dentro de poco. Así que dentro de poco, más detalles. Aquí uno dice, puedo hacer preguntas muy serias, pero en cambio haré una pregunta que personalmente me importa. Bueno, como a mí no, pasamos a la siguiente. Aquí nos hacen una pregunta, dice, siento que deberíamos obtener un ligero impulso de experiencia al reforjar nuestras armas. Últimamente he estado jugando a otro juego y también tiene mecanismos de prestigio. Es mucho más agradable que el prestigio debido al ligero aumento de experiencia que obtienes. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos hacer algo así? A lo que le responden. Esta es una solución que podría funcionar. Estamos analizando sistemas e impulsos como este. He oído hablar de la experiencia en reposo, pero todo eso está todavía en una lluvia de días muy temprana. A ver, os comento. Básicamente acaban de sacar el reforjado, ¿vale? Sé que han recibido muchísimas críticas. Les hemos dado duro. Les hemos apoyado en X cosas. Y básicamente van a dejarlo reposar. O sea, en diciembre van a retocar mínimas cosas. Ya os lo digo yo. No esperéis grandes cambios. Aparte de los que ya nos han mencionado. Y a lo mejor a finales de enero o así, ya habiendo calmado un poco la cosa, el primer feedback, el primer choque de impacto del haber llegado a este cambio. Entonces ya tranquilamente yo creo que ahí ya se pondrán manos a la obra y dirán a ver qué funciona, qué no funciona y qué creemos que debemos de cambiar. Más preguntas. Vale. Otra de las preguntas que me interesa, no más por el contenido de la pregunta, sino más por los fallos que siguen teniendo Doubles. Básicamente le dice, oye, los tres tipos de los planeadores son mejores, cambian, son diferentes. No, alguien que desconoce y pregunta, ¿no? Y le responde, no, simplemente son acumulativos, lo vas mejorando y eso. Dice, pero que bueno, que entendemos que el descriptivo no fue bueno, ¿vale? Dice, no fue tan bueno y que bueno, que le dan una solución y cambiarán las descripciones de los nodos. Vale, o sea, vamos a ver, si estabas cambiando a todo esto porque decías que no se intuía bien las cosas, que tenías que explicarlas mejor, que la cosa no fluía como queríais y resulta que saquéis el tema del reforjado con la nueva actualización, con toda a tope y seguís con los mismos problemas. No se entiende, no es intuitivo y no está bien explicado. Más preguntas. Otra pregunta en la cual nos informa, bueno, nos informa lo que les pregunta es, ¿qué si seguirán relaborando todas las armas como hicieron el reward de la espada? A lo cual ellos responden que sí, que seguro que les encantaría hacerlo, pero que traducido a nuestro idioma es como ahora mismo estamos como demasiado deportados con este cambio, como para meternos con las armas otra vez. Déjate, déjate, que eso nos llevo meses. Una buena pregunta. ¿Habrá nuevos monstruos en el futuro? No solo un resquín elemental o un jefe de escalada. Y una sonrisilla ahí como diciendo, ¿eh? Que ya está bien con las relaboraciones, ¿no? Dame algo nuevo. Y algo que ellos le contestan, por supuesto. Habrá nuevos megemones tanto en Hunting Grounds como en escalaciones, en escaladas. En el futuro. A lo que por detrás suena. En el 2036, por lo menos. Así al ritmo que va. Una confirmación. ¿La próxima arma será un arco? Dice, sí, sé que no se trata de reforjado. Pero es que me he estado carcomiendo aquí que sea un arco. Vamos a ver, sabemos que es un arco desde hace meses. Meses por no decir un año ya largo. Dice, sí, ese es el plan. Pero actualmente no estamos trabajando en la próxima arma en este momento. Porque estamos desbordados y se nos va la vida. Básicamente. Pero sí, confirman que es un arco. Ya dicho por ellos, que ellos nunca lo habían confirmado, pues ya es. Una pregunta más sobre la experiencia y las armas. ¿Será más fácil la nivelación de las armas? Creo que después de cada reforja deberías obtener un bono de experiencia por ese arma que puedes retroceder más rápido, ¿no? Es en plan, oye, que ya he pasado, llevo nivel 3 de reforjado. Me tienes que dar más experiencia por esto. A lo que ellos contestan, estamos esperando datos. Que ya sí eso, ¿eh? Que seguimos aquí a lo nuestro. Cuando cojamos el FIBA en el 2038, pues ya sí eso te decimos algo. Atentos, atentos a esta pregunta. ¿Volverá a evaluar la compensación que obtuvo el jugador por el progreso realizado antes de la 1-5-0? Ya que la mayoría de los jugadores a finales tienen problemas para no acercarse siquiera a los recursos suficientes para el trabajo que realizan. ¿Alguna conversación sobre un cambio de reforjar, es decir, no tener que completar 20 niveles o hacer la rutina que sea más rápida? A lo que viene a ser, oye, ¿que vais a volver a cambiar el reforjado o no? ¿Para qué tanto te esto? A lo que ellos respondan. Sí, hemos escuchado esto mucho. Ya estamos cansados de que nos diga lo mismo. Pero lo acabamos de poner y no podemos cambiarlo. Que ya sí eso. Preguntan por la pesca. Y dicen, oye, ¿pescar con ala delta sería la leche? A lo que ellos les responden, ya, ya, pero que eso ya no lo hacemos. Que lo de la pesca, que ya es para el 2040 por lo menos. O sea, después de las armas y eso. Eso ya no. Aquí me confirman cosas que yo digo. Sí, que cuando yo hablo sube el pan. ¿Volverá a trabajar el sistema del Drossbox, vale, de las cajas y demás, para que podamos usarlo más de una vez por isla para cambiar nuestro equipo? A lo que ellos responden, tal vez. Que tal vez a principios del próximo año, lo mismo. ¿Ves cómo hasta enero o febrero no van a tocar nada? Van a cogerle feedback. Hasta enero o febrero es que no esperen nada. Van a coger feedback. ¿Otro que pregunta? Oye, que... A ver, eso sí vale todo el tocho este, pero básicamente os lo resumo, ¿vale? Ahí va. No nos gusta la refuerja. Lo vas a cambiar a lo que ellos responden. Te la vas a comer con papas fritas, un poquito de ketchup y un trocito de pan, para que no pases hambre. Increíble. Una gran pregunta, o al menos una gran idea para los dedoules. Esta me ha volado. Dice, ¿Hay algún plan para romper piezas en el juego final donde tienes todas las armas, etc., y no las necesitas, metiendo carnelos o algo nuevo? Es decir, traduzco porque leyendo tan rápido ni se entiende. Básicamente, es, oye, ya tengo todo. Me sigues dando parte de las Begemuth. ¿Los puedo vender para que me den monedas? ¿Y así farmearlo más rápido? A lo que ellos dicen. Gran pregunta. Esto es totalmente... Esto está totalmente en nuestro plato para el futuro. Todavía no tengo... Todavía no puedo mencionar un resultado específico, pero queremos asegurarnos de que estas partes continúen teniendo valor hasta el final del juego. Bien. Bien. Oye. Coge la idea y dice... Mira. Me la guardo. ¿Eh? Aquí. Para el 2025. Está un poco antes. Aquí uno pregunta así dos cosas así al azar, como diciendo, oye, los jefes de escalada, ¿los vamos a ver en otros sitios? Así resumiendo. Y dice yo otra cosa. Los tintes. Me mola teñirme el pelo y quiero tintes. Y a lo que ellos responden. Bueno, pues mira, lo de los tintes va a ser que no. Que eso ni para el 2036, ni 45, ni nada. Que eso no lo vas a tener de momento. Y los jefes de escalada... Ufff. Estaría genial. Pero, pero ya. ¿Sabes? O sea, los han puesto en los retos de indomables y eso, pero que lo mismo de ahí no lo sacas. De momento. Uno pregunta algo que está preguntando mucha gente de la comunidad. Dice, oye, ¿hay algún plan para los núcleos? En plan de abrirlo de 10 en 10, o abrir muchos a la vez. Dice, porque tenía más de 600 antes de la reforja. Dice, pero es que ahora se me está yendo las manos. Y el tío se despoyaba diciendo, ya tengo aquí 18.500. O sea, no tengo que contar. A lo que ellos responden, sí, estamos en ello, porque se nos ha ido. Se nos ha ido. Uno dice, solo dos preguntas. Dice, ¿hay planes para que las armas armaduras exóticas se modifiquen para que seamos útiles y divertidas? O la 1.5 también hizo que volver a reforjarlo fuera casi inútil. Es lo que, bueno, lo que básicamente dice, oye, que las exóticas, ¿qué pasa con ellas? Ah, y que la economía está rautísima. ¿Lo vais a arreglar? Dos preguntas. A lo que ellos responden, bueno, sí, o sea, las exóticas, ¿exóticas? ¿Qué exóticas? Y a lo que lo dice, lo de las monedas, sí, las monedas que lo estamos viendo, que os vamos a dar más ahora a la siguiente migración, y que ya vemos cómo lo distribuimos. Y le dice el otro, ¿es exótica? Y hace el asilo de Aulis. Básicamente. Esta me encanta. Dice, no es una pregunta sobre reforjes. Dice, pero espero que todos estén teniendo un buen día. Kiri, 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 a lo que ellos responden. Gracias. Nosotros apreciamos eso. Qué felices son. Esta pregunta me encanta, pero por la traducción de Google. Dice, ¿se ha planeado ya fresca para este HP? Que en español sería como... ¿se ha planeado ya fresca para este hijo de puta? Ahí lo dejo. Se refiere a la escala fresquita. A la Frozen, ¿sabes? A la que te va a dejar tu Frozen. Me encanta esta pregunta. O sea, este es un tío, escucha, este es un tío con ambición y esperanza y planea vivir 200 años. Dice, dice así, ¿habrá más fronteras para el nivel de reforjado después del nivel 50? Nivel 50, que si habrá más, dice. Claro, a los que Daule le dicen, una vez que la gente empieza a llegar allí, que probablemente sí. Como diciendo, a ver, si me estás pidiendo más del 50, yo te pongo 200 y salgo los juegos sin hacer nada más. Total, a mí me caos, nivel 50, pero hijo mío, que a partir del nivel 10 no te sirve para nada. ¿Para qué quieres tanto? Sube otro arma. Ah, es lo que es. He abierto el desplegable porque claro, yo quería ver aquí más respuestas sobre esto. Y le dice uno, como si estuviera cerca del 50. Dice, ve allí primero y luego ya cuando llegue ya pregunta si quieres 50 más, tío. Es que te digo yo que... Pregunta interesante. Dice un tío, ¿cuál crees que son las partes más fuertes y más débiles de la 1.5? A ver qué contestan. Más fuerte, la forma de en que Haunting Ground sigue siendo divertido de jugar incluso después de meses literalmente jugando dobles. Hombre, después de meses, a ver, acaba de salir. Cuando lleves meses jugando a las islas, ahí ya me cuentas, pero bueno. Más débil, los elementos que faltan de la migración. Realmente apesta que la primera impresión de Haunting Ground de algunos jugadores esté empañada por no tener las cosas que deberían. Estamos realizando migraciones de seguimiento para solucionarlo, pero aún se siente muy triste. Sí, es básicamente... Uy, las islas nos encantan, por eso los lo hemos metido y que las migraciones, que ya tomamos más cosas. Pregunta, ¿podremos encontrar otra manera de sacar corazones de Aether? Dice, más allá de la reforja. A lo que ellos responden, estamos hablando muy activamente de eso, pero que lo mismo para febrero ya comentamos algo. Atento, porque esta pregunta conlleva muchas cosas detrás. Dice, entonces, ¿qué tal ese Frost Escalación? ¿Cómo va? ¿Cómo lo lleváis, chavales? A lo que ellos dicen, ¡Buf! Estamos activamente sobre eso. Nada lo vais a tener aquí. Claro, a lo que significa que si están con la escalada no están con nada más. Ahí lo dejo. Uno pregunta, dice, oye, inicialmente muchas jugadoras se desanimaron por el tema este del reforjado y el tener que estar empezando y trayendo y tal, y que hay muchos nodos en los cuales que cuestan mucho y se ve como lejano el conseguirlos. A lo que ellos dicen, ¿es una gran pregunta en general? Bueno, pues estamos de aquí a allá, queremos asegurarnos que hay una experiencia para todos y bla, 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 que no van a hacer nada, básicamente. Que es, de momento es lo que hay. Que ya si eso pa' febrero. Vale, aquí hay una pregunta interesante en algunas cuestiones, ¿no? básicamente dice que bueno, ya hemos visto al nuevo PC ayudándonos a hacer las misiones, yo entiendo que lo del nuevo PC ayudándonos a hacer las misiones es básicamente la voz que te habla y te dice, pégale a esa parte que te he marcado en el behemoth, le harás daño y le destrozarás la rodilla. Y tú lo haces y te dice, muy bien hecho, ahora pégale en esta otra parte para hacerle más daño. Y tú le pegas y te dice, muy bien, ya casi lo tienes, continúa. Y así hasta que te lo cargas, ¿vale? Que si no lo haces, te lo cargas igual y te da la enhorabuena igualmente, ¿no? Pero que ahí está. A lo que los de Fuenish Labs le dicen, buena idea. Ese fue el primer paso para ver si los NPC realmente podían participar en el combate. Ahora que sabemos que pueden, ¿quién sabe qué haremos a continuación? Pero si ha hablado y te ha dicho, dale aquí, dale, dale aquí que le duele. ¿Ya está? Si no han hecho nada. Pregunta. Uno le dice, ¿creéis honestamente que el equipo se ha equivocado generosamente al darnos la migración? Es decir, dijeron, vamos a daros una migración de objetos y demás en el cual seremos muy generosos con vosotros, tiraremos al alza. A lo que el tío es feliz, ¿estáis seguros de eso? ¿El equipo piensa eso? A lo que ellos responden. Pensamos que sí, pero claramente nos equivocamos. Oye, bien, bien, está bien, lo han reconocido. Dice, así que por eso estamos haciendo una migración para dar más recompensas. Vale, bueno, pues ya está. Ya lo han admitido. La han cagado en una de las 20 cosas que la han cagado. Pero ya una la han admitido. Ya nos quedan 19. Poco a poco, chavales, darle tiempo. Vale, una pregunta de las que evidentemente se tienen que hacer, ¿vale? Esta pregunta se tiene que hacer, además no lo pone negrita, con lo cual podemos fijarnos en las partes importantes, con lo cual no hace falta que lea mucho. Pero yo os traduzco este pedazo de tocho que ha puesto el tío en básicamente es, oye, a partir del nivel 15 pelear contra mi Heimbooth 5 niveles más alto para obtener el máximo de experiencia no se puede hacer. ¿Estáis pensando algo en eso? Bueno, aparte de abordar más historias, a lo que ellos le dicen sí, estamos trabajando en ello, queremos cambiarlo, pero en el próximo parche la 1.5.1 que al final no lo tienes, ¿vale? Que ya si eso lo vas a tener más tarde, en la 1.5.2 por lo menos. Pregunta sobre gremios, que oye, por fin sale un tema de gremios, ¿no? Dice, oye, los gremios están desactualizados en el segundo plano, ¿tenéis pensado hacer algo con ellos para recibir más recompensas o algo así? A lo cual ellos le dicen podría ser cuando pensemos en los gremios, porque todavía no pensamos en los gremios, se nos había olvidado, lo hemos metido en el cajón y que se nos ha quedado ahí, ¿sabes? Que cuando pensemos en los gremios hacemos algo, de verdad. Una pregunta interesante, le dice, oye, cuando metéis contenido más difícil en la senda del slayer ¿podremos conseguir cosas para aumentar nuestro poder? A lo que ellos responden, no, pero con otras palabras. Una pregunta sobre los retos, le dice, oye, te metes en las islas, vas de la isla Rasgit, del radio de la isla y cargas súper rápido, está fenomenal, ¿por qué tarda tanto en las trías, ¿no? En, en, se acabó de decir el nombre, en los retos, se me van las palabras de la mente, open your mind. Bueno, pues básicamente le dice, ha costado mucho trabajo, lo hemos hecho desde cero lo de las islas, con lo cual, lo de los retos es un sistema antiguo, el cual, cuesta mucho hacerlo nuevo y no lo vamos a hacer. Ahí te lo quedas, de momento. Una pregunta que nos deja cosas interesantes. Dice que, bueno, que reformado, que reforjado le ha llevado bastantes cosas y demás, dice, pero que cuál es su siguiente gran objetivo, es decir, acaban de sacar esto, están abrumados y ya les preguntan por el siguiente gran objetivo, en plan de, vale, sí, ya me ha sacado esto y lo próximo que es, ¿eh? A lo que ellos le dicen, bueno, pues después de esta totalización tan pasiva, como diciéndole tú que esto que hemos hecho es enorme, danos un poco de margen, un poquito de cancha, básicamente le coge y le, bueno, ahí les deja cosillas, ¿no? Perlas y tal, dice que tienen que analizar muchas cosas, muy bien, perfecto, y luego más tarde, otro, debe ser que el primero no le ha gustado la contestación, o sea, el segundo no le ha gustado la contestación del jefe, ¿vale? Porque ha contestado el jefe de diseño, en plan de, sí, 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 pero ha cogido otro señor y ha dicho, vamos a darle un poco más, ¿no? Vamos a decirle algo ahí que se ha quedado un poco a cosa floja y le ha dicho, a principios de año de 2021 queremos darle ahí a los retos un algo, ya por lo menos han dejado algo más, ¿no? Ya le han dado una pinceladilla más rápida. Y nos quedamos con la última pregunta que es una versión más reducida del anterior justo, dice, ahora que has entregado el reforjado, ¿en qué planes trabajar a continuación además de las escaladas? A lo que él, rápidamente, el jefe de diseño, ¿vale? Le vuelve a decir, muchas cosas interesantes, pero veremos las heridas, las pruebas, las células y un futuro próximo. Así que espero que os haya gustado con un montón de preguntas que os dejo por aquí y si podéis ir a cámara lenta hoy me escucharéis un poquito mejor porque si no lo veo muy largo y esas cosas. Esto es un montón de preguntas, un montón de respuestas en el cual, bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo, dale like, suscríbete si te ha gustado y si no lo ponemos en el otro. Si has entendido lo que te he dicho es por qué lo has puesto a cámara lenta porque si no es imposible. Adiós, chao, chao, nos vemos.